El tema de esta noche, pasando la tormenta con Jesús, pasando la tormenta con Jesús. Espíritu Santo, en esta noche yo te pido que seas tú, con tu gracia, poniendo este mensaje en el corazón de tu iglesia. Espíritu Santo, trae entendimiento a tu iglesia para que podamos estar confiados en tu palabra, confiados en Jesús, confiados en ti, Señor. Gracias te damos en esta noche, Padre. Amén. Pasando la tormenta con Jesús. Sabes, en el transcurrir de nuestra vida encontramos todo tipo de situaciones. ¿Cuántos han pasado situaciones difíciles? Situaciones de tristeza, de tragedia, complicadas de problemas. A veces nos metemos en problemas y ya no sabemos cómo salir de ellos y la pasamos muy mal, ¿verdad? Hay veces que esos problemas duran una etapa, un tiempo, ¿verdad? Un tiempo más largo que otros. Y en el transcurrir de nuestra vida encontramos todo tipo de situaciones que pueden dejar una marca negativa, como de tristeza, por ejemplo, de dolor o de frustración. O pueden convertirse en una gran enseñanza que nos ayude a crecer, madurar y avanzar en la vida. ¿Cuál será la diferencia? La diferencia es cómo podemos ver las circunstancias de la vida y en qué estamos fundamentados para enfrentarlas. Y ese es el mensaje de esta noche. ¿Cómo vemos? ¿Sobre qué perspectiva vemos? ¿Nos preocupamos demasiado? ¿Nos angustiamos demasiado? ¿Cómo ves la problemática que de repente pudiera manifestarse, presentarse a tu vida? ¿Y cómo la enfrentas? ¿Sobre qué fundamento? ¿En qué base? Y Jesús va a enseñar una gran lección a sus discípulos. Vemos en este texto que vamos a estar estudiando en esta noche, cómo Jesús enseña una gran lección a sus discípulos. Esto lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 4 y voy a leer del verso 35 al 41. La versión es nueva traducción viviente. ¿Están listos? Muy bien. Verso 35. Marcos 4, 35. Dice así, Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Verso 36. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Verso 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Verso 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Gritaron. Verso 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. El verso 40 dice, luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Verso 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Qué historia más impresionante? ¿Qué? Estamos viendo aquí algo donde Jesús aprovecha este momento para darles una gran lección. Empieza diciendo al atardecer, ya estaba entrando la noche. Otras versiones de la Biblia dicen que ya estaba anocheciendo, estaba cayendo la tarde y estaba empezando la noche. Y no era un mejor momento para navegar esos lagos que estaban en esas tierras. Y Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, vayamos al otro lado. En el otro lado había algo que iba a manifestar Jesús en el otro lado. Jesús tenía una misión de ir al otro lado de ese lago. Era un lago muy grande. Y al otro lado había algo que Jesús iba a hacer, iba a sorprender a sus discípulos. Les iba a mostrar el poder del reino. Les iba a mostrar que del otro lado hay algo impresionante. Les iba a mostrar que cuando atraviesas al otro lado, cuando dice Jesús, vayamos al otro lado, entonces quiere decir que hay algo bueno del otro lado. Cuando Dios te dice, vayamos más adelante, crucemos al otro lado de tus realidades, vayamos al otro lado de tus expectativas, vayamos al otro lado de lo que estás viviendo hoy, lo que hoy estás viviendo, que aunque no estés contento, te has conformado con ello. Y dice el Señor en esta noche, vayamos al otro lado. Y fue lo que pasó con ellos. Entonces dice que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús y se subieron a la barca. Y entonces se desató una tremenda tormenta. Una tormenta con lluvia, con granizo, feroz, dice aquí. Las olas violentas entraban en la barca y la estaban inundando. Así es que empezó a llenarse de agua. Y luego dice el verso 38 que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Imagínate esta escena, Jesús dormido, descansando, como si no estuviera ahí en la barca. Y ellos estaban bien angustiados diciendo, ¿dónde está Jesús? ¿En dónde está Jesús en medio de la tormenta? En medio de esta situación nuestra vida está peligrando. Y se llenaron de miedo. Y ellos dijeron, ¿dónde está Jesús? Y Jesús estaba recostado en la parte de atrás de la barca, acostado en una almohada. Y entonces los discípulos fueron corriendo, lo localizaron y lo despertaron y le dijeron, ¿no te importa que nos ahogamos? Le gritaron. ¡Wow! ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Y dice que Jesús se despertó y reprendió al viento y le dijo a las olas, silencio, cálmense. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Ahí en medio de la tormenta Dios está mostrando su autoridad y su poder. Está dando una gran lección. En Jesús puedes confiar en medio de la tormenta. ¿Cuántos pueden confiar en medio de la tormenta en Jesús? Y muchos me van a escribir ahí amén y está muy bien que lo declaremos. Pero a la hora de la hora es cuando de veras realmente tienes que echar mano de esa fe y de esa confianza en Jesús. Dice que se calmó el viento de repente, se detuvo, ¿verdad? El oleaje y todo fue una gran calma. Y entonces le preguntó a sus discípulos por qué tienen miedo. Hasta el día de hoy han visto cuántos milagros he hecho. Han visto el poder del reino de Dios fluyendo en mí y hasta el día de hoy no confían todavía en mí. No tienen fe todavía les dice. Y los discípulos estaban aterrados. ¿Quién es este hombre? Decían. Se preguntaban unos a otros, ¿verdad? Yo me imagino ahí a Pedro y a Juan preguntándose quién es este hombre. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Entonces estamos viendo una historia impresionante que nos está hablando un mensaje para nuestras vidas. ¿Sabes? La tormenta es igual o simboliza una crisis o a un problema que tú estés viviendo. Dice que llegó la noche, llegó la tarde, ¿verdad? Y Jesús le dice a sus discípulos vamos al otro lado. Era una travesía en una barca en medio de la oscuridad y en medio de esta situación se desata la tremenda tormenta. Y la tormenta simboliza una crisis. Todos nosotros hemos pasado crisis. Todos los que me están viendo del otro lado han pasado crisis, situaciones, por las decisiones que tomamos, por las acciones que tomamos y los asuntos en los que nos hemos metido, de repente surge un problema. A veces la tormenta puede venir sin provocarla a nosotros. A veces la crisis llegó y no supimos ni por qué llegó, pero ahí está. Y el asunto no es por qué llegó. El asunto es qué vas a hacer ante la crisis, qué vas a hacer ante la tormenta. Así que durante la tormenta Jesús muestra su autoridad y su poder. Yo creo que cuando se bajaron de la barca ellos dijeron sí podemos confiar en Jesús, aunque todavía estaban impactados porque la barca estaba a punto de hundirse. Pero Jesús también les va a mostrar algo impresionante al otro lado del lago y los discípulos se darían cuenta de algunas de sus debilidades y de sus carencias. Sabes, Dios nos está diciendo en esta noche, en medio de una tormenta se manifiestan las debilidades. En medio de una crisis se puede manifestar lo más débil, se puede manifestar el carácter, porque el carácter se forma en las tormentas de la vida, en las crisis, en los problemas. Ahí es donde se forma el carácter. Ahí es donde aprendes a perseverar, a ser paciente, a enfrentar, a responsabilizarte de tus actos. Ahí es donde aprendes fe. Ahí es donde creces en carácter. Los discípulos se forman en las tormentas. Y es una una lección impresionante. Jesús está diciendo, oh, tal vez, tal vez, eso no lo dice la Biblia, pero tal vez Jesús ya sabía que iba a venir una tormenta. Es probable que él ya sabía. Y él pensó, oh, va a ser un buen momento para probar la fe, el carácter. Vamos a dar una buena lección de carácter para mis discípulos. Sabes, todos los que son discípulos tienen que ser probados. Todo aquel que quiere seguir a Jesús tendrá que ser probado, evaluado en su medida de fe. Los discípulos se forman en las tormentas. ¿Cuántos son discípulos aquí? Sabes, esta iglesia está decidida a formar discípulos conforme a la imagen de Dios, que sean inspiración de influencia para que el reino de Dios sea formado en otras personas. Así es que Jesús está diciendo, vamos, avancemos al otro lado. Vamos más allá de tu realidad actual. Avanza, crece. La manifestación del reino de Dios está del otro lado, donde está diciendo Jesús, vamos. Jesús te está diciendo, iglesia, vamos al otro lado de tus realidades, de lo que estás viviendo hasta el día de hoy. Algunos pueden causar duda o incertidumbre seguir a Jesús. Pero sabes, es mejor pasar las crisis y los problemas con Jesús que sin Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces no sabes qué hay detrás de un desafío de Dios, de un reto de Dios o de una crisis. Pero las crisis son buenas. Las crisis pueden ser tus amigas que te ayudan a crecer. En el proceso no es padre, no está agradable. En el proceso tal vez no nos guste. ¿Por qué a nadie le gusta pasar preocupación, angustia, estrés, malestar? ¿Verdad? No. Pero sabes, esta pandemia y esta etapa que hemos vivido nos ha llevado a crecer y aprender tantas cosas. Muchas que no nos imaginábamos o no estábamos ni siquiera interesados en querer aprenderlas. Y hemos tenido que aprender de muchas cosas. Porque una crisis siempre te va a dejar algo bueno. Así que vamos al otro lado, dice Jesús. ¿Y cuántos van a seguir a Jesús? Porque si Él dice vamos del otro lado, vamos para el otro lado, quiere decir que algo bueno está allá. Una tormenta es una oportunidad para ir a otro nivel de tu vida. Para crecer, para aprender, para darte cuenta de tus debilidades y tus fortalezas. Para madurar, para avanzar en tu fe en Jesús. Para prosperar. Así que una tormenta es una oportunidad de crecer, para crecer. Y sabes, iglesia, a veces perdemos de vista que Jesús, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, está con nosotros. Porque la tormenta nos puede intimidar, el problema nos puede intimidar, las circunstancias negativas del problema nos pueden meter temor y miedo. Y nos olvidamos que Jesús está ahí. Parece ser que nos abandonó. Parece ser que no está ahí. Pero Él está ahí. Él está dispuesto a mostrar su misericordia, su gracia y su amor en medio de la tormenta. Cuando Él nos llama a ir al otro lado, siempre llama a los que están dispuestos a seguirle, a ser sus discípulos. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos están dispuestos a ser sus discípulos? Sabes, las pruebas más tremendas que vemos en los evangelios fueron a los discípulos. No fue a las multitudes. Las multitudes recibían sanidad, recibían una palabra que les animaba y alentaban, ¿verdad? Y andaban persiguiendo a Jesús para escuchar un poco más. Pero Él tomó a unos cuantos y los tuvo muy cerca para darles grandes lecciones, grandes lecciones del reino de Dios. Afirmarlos en su fe, en su carácter, en su identidad. Y son los apóstoles que fueron enviados a predicar por todas las naciones. Él te dice en este día, todo es para tu bien. Las tormentas que hay que atravesar en la vida. A veces pensamos que son algo malo que nos está pasando, pero en esta noche el Espíritu Santo quiere cambiar tu enfoque. Cuando estamos en una crisis, no es agradable. Hay una sensación, ¿verdad?, de muchos sentimientos encontrados, estrés, preocupación, enojo y todo eso. Pero tienes que pensar, es algo bueno. Al final de esto va a ser algo bueno. Las tormentas en tu vida son especiales porque van a romper tus límites y sacarán lo mejor y lo peor de ti. Pero al final todo será para bien. Las tormentas sacan lo mejor de nosotros, pero tal vez al principio sacan lo peor. Las áreas débiles, las áreas que inclusive no estábamos conscientes de nuestro carácter o de nuestro temperamento, que estaban ahí. Los demás se daban cuenta, menos yo. Pero cuando viene el problema, cuando viene la situación, cuando está la tormenta, todo lo que da, cuando las olas se levantan y parece que me voy a morir en medio de ese problema, sale la debilidad, sale la falta de carácter, salen esas áreas débiles y no las muestra el Espíritu Santo. Pero todo es para bien, porque también nos va a llevar más allá de nuestros límites, va a romper nuestros límites, nuestra manera de pensar, nuestros argumentos, nuestras limitaciones, las creencias que nos limitaban, todo es impactado. Y entonces logramos avanzar y crecer. Todo es para bien. Se va a manifestar todo tu potencial. El apóstol Pablo nos da una revelación tremenda. En Romanos capítulo 8, verso 28. Voy a leer la versión actualizada Reina Valera 2015. Romanos 8, verso 28. Y mira con qué afirmación dice aquí el verso 28. Y sabemos, sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Quiero decirte, amada iglesia, que tú has sido llamada, has sido llamado con un gran propósito. Naciste para manifestar un gran propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un destino ya para tu vida trazado en el cielo y que quiere manifestarlo en este tiempo para tu vida, en esta generación para ti. Por lo tanto, tienes que saber y tenemos que resueltamente decir, como dice Pablo, sabemos. Porque ante la tormenta y ante la crisis y ante el problema, tú tienes que declarar esta palabra y decir, es que yo sé que todo ayuda bien. Yo sé que todo ayuda bien. Ahorita estoy viendo dificultad. Ahorita estoy viendo mucha situación que me está poniendo nervioso y me está poniendo preocupado. Pero voy a calmarme porque en medio de la tormenta, en medio de esta situación, está Jesús. Y el Espíritu Santo te muestra la salida y el Espíritu Santo te muestra la solución. Y entonces tú puedes permanecer en paz y las olas se calman. Los vientos que te gritaban, todo va a estar mal. Hasta aquí llegaste. Mira lo que está pasando. Y esos vientos que son como voces que te hablaban, se calman. Cuando tú te enfocas en Jesús, cuando te das cuenta que Jesús está contigo en medio de la tormenta. Y todo, dice aquí, todas las cosas ayudan para bien a los que lo aman. ¿Cuántos aman a Jesús? Hemos hablado del amor a Jesús y lo amamos porque Él nos amó primero y hemos recibido de ese amor. Así es que si tú amas a Jesús, si tú lo buscas todo el tiempo, si piensas en Él y lo estás buscando todo el tiempo y hablas con Él, entonces sabes que todo obra para bien. Es probable que podamos fallar. Es probable que una decisión nos lleve a meternos en una tormenta. Es probable que la tormenta llega sin nosotros haberla buscado ni haberla provocado. Pero independientemente cuál fue la causa, en medio de la tormenta vas a crecer, se van a romper todos tus límites. Vas a crecer en carácter, vas a crecer en sabiduría, en entendimiento. Algo bueno vas a aprender, vas a desarrollar nuevas cosas, maneras de pensar, nuevos hábitos. Esa tormenta va a ser para bien. Se va a constituir tu amiga. Sabes, muchas veces en las tormentas nosotros decidimos orar más y buscar más al Señor. Mientras todo está bien, hay personas que no buscan a Dios tanto. Oran ahí de vez en cuando. Se conectan, está bien y escuchan la palabra. Cuando viene un problema, cuando viene una situación difícil, buscan a Dios. Por eso la tormenta es buena. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace que podamos comprender que todo nos ayuda para avanzar y crecer, aunque por el momento la tormenta esté muy fuerte. Y yo quiero decirte, si tú estás oyendo este mensaje y estás pasando por una crisis, un problema, algo que se ha tornado como una tormenta en tu vida y de repente se te nubla, no puedes ni dormir. Yo quiero decirte algo. Jesús está ahí contigo. El Espíritu Santo está ahí contigo. Él está en medio de la crisis y del problema. Y esto va a ser para bien. Así es que cuando tú te desenfocas del problema, Jesús te comienza a ayudar a entender y la creatividad comienza a desarrollarse y desarrollas las áreas que estaban débiles y empiezas a aprender nuevas cosas y ves soluciones al problema. ¿Qué significa el otro lado? El otro lado significa un lugar de gran propósito reservado por Dios para que se manifieste lo mejor de ti. En este mensaje la Biblia nos está diciendo que el otro lado significa un lugar de gran propósito reservado por Dios para que se manifieste lo mejor de ti. ¿Cuántos están contentos por esta buena noticia? En el otro lado Jesús va a mostrarles la manifestación del reino, el poder y sus recursos. Del otro lado hay un milagro impresionante de liberación que hace Jesús. Te voy a dejar de tarea que leas todo ese versículo, todo ese capítulo. Pero Jesús cuando llega al otro lado, lo que parecía imposible, donde habían estado gobernando las tinieblas a un hombre, Jesús lo libera y da una demostración de poder y del reino. El otro lado es un lugar de gran propósito, es un lugar de gran transformación. Nuevas cosas y nuevos recursos llegando a tu vida. Un lugar de gran transformación. No serás el mismo porque nuevas cosas y nuevos recursos estarán llegando a tu vida. Lo que no sabías que eras capaz de lograr, lo que no sabías que estaba ya en ti, talentos, habilidades y capacidades. Una reforma total a tu vida y nuevas realidades de prosperidad. Eso representa el otro lado. Un lugar de gran destino. Un gran futuro lleno de esperanza. Cuando Jesús va conmigo me espera un gran destino. Tienes que estar seguro de ello. He conocido personas que dicen es que yo no sé dónde está Dios. Yo no sé por qué me está pasando esto. Yo no sé esta situación. ¿Cuándo va a acabar y dónde está Dios? Yo me pregunto dónde está Dios. Así estaban los discípulos llenos de temor. Pero Jesús estaba ahí con ellos. Y Jesús los hace despertar a esa realidad y dicen ¿qué les pasa? ¿Por qué no han confiado en mí todavía? Jesús va conmigo y por eso me espera un gran destino. Si hoy estás viviendo tu vida y no te gustan los resultados que ves, entonces el Espíritu Santo está diciendo súbete a la barca, únete a Jesús y ve con él al otro lado. ¿Cuántos me quieren decir yo voy? Y Señor, yo voy contigo Jesús. Solo van al otro lado los que están dispuestos a pagar el precio y hacer discípulos. En otras palabras, Jesús nos está diciendo ve a otro nivel de crecimiento. Todavía tienes mucho que dar. Todavía hay muchas cosas buenas que sacar de ti. Y las tormentas y las crisis son especiales para sacar lo mejor de ti. Rompe con el estancamiento. Rompe con la rutina. Todavía hay muchas cosas buenas que puedes lograr en la vida. Y súbete a la barca con Jesús y síguelo a él. Porque el otro lado es un lugar de victoria. ¿Cuántos anhelan esa victoria? Y en toda esta historia el Señor nos está mostrando cuatro fundamentos para ir al otro lado. En medio de la tormenta tienes que echar mano de cuatro fundamentos que voy a explicar ahorita, voy a enseñar ahorita, para pasar por una tormenta e ir al otro lado. Crecer. Y el primer fundamento es visión. La visión es más poderosa que las circunstancias. Siempre debes de tener esa claridad si caminas con Jesús y su palabra tendrás una visión de la vida tan clara que las tormentas van a actuar a tu favor. Si caminas con Jesús, entonces tú entenderás cuál es tu destino, cuál es tu propósito, tendrás una visión muy clara. Nuestra visión como iglesia es anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas y que reforman familias y cambian sociedades a través de hacer discípulos. Todo está en el modelo de discípulos. Si tú te vuelves un discípulo vas a aprender muchas cosas, pero vas a entender que hay una visión, que en medio de un problema, que en medio de una crisis tu visión está puesta en Jesús, tu mirada está puesta más allá de la crisis y entonces eso te ayuda a pasar la tormenta. No te vas a desenfocar, no vas a estar mirando las olas tan grandes que vienen, los problemas que vienen tan grandes. En este tiempo de pandemia muchas personas han estado aterrorizadas por su salud, pero necesitamos tener visión y entender, ¿verdad? podrás ser guiado por una imagen clara que el Espíritu Santo te va a dar. Aunque te encuentres en medio de una tormenta todavía, puedes esperar algo bueno. Esa es la actitud de los discípulos, porque la visión produce determinación para seguir adelante. La visión es ver lo que otros no pueden ver. Otros verán tristezas y tragedias, pero tú estás viendo más allá y tú estás viendo las oportunidades de aprovechar el tiempo en medio de la tormenta y decir, oh, aquí hay una buena oportunidad para crecer en fe, para ayudar a todas estas personas que no tienen fe, porque Jesús está conmigo. ¿Cuántos me dicen amén? Así es que la vida cristiana es un constante crecimiento y las tormentas son un factor para crecer. Si piensas que no podrás seguir adelante por causa de la tormenta, solamente sigue escuchando la palabra de Dios, sigue escuchando a Jesús, síguelo escuchando a Él. Así que el primer paso es, o el primer fundamento es tener una visión clara de que yo vine aquí a esta vida para cumplir un propósito. El propósito de Jesús no era morir ahogado. Él ya sabía que iba a morir en la cruz del Calvario para hacer la salvación de todos los hombres. Por eso Él estaba dormido. Él no estaba preocupado por la tormenta. Su hora no había llegado. Su destino no era morir en el mar. Su destino era ir a la cruz del Calvario y entregar su vida por todos nosotros. Cuando tú conoces tu destino y tu propósito, entonces las tormentas obran a tu favor. Amén. Número dos. El segundo fundamento es pagar el precio. Se tiene que pagar un precio. Se paga un precio por crecer, pero también se paga un precio por no crecer. Jesús te permite saber cuánto cuesta seguirlo y alcanzar un gran destino. Ser un discípulo se paga un precio. Es estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a dejar otras cosas, ¿verdad? A todos los que se conectan los domingos. Entonces están dispuestos después de nuestra reunión que tenemos a seguir escuchando y otra hora más, ¿verdad? y el tiempo que tengamos que utilizar después de nuestra reunión normal de los domingos. Ser un discípulo es estar dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál precio quieres pagar? ¿El de crecer o el de no crecer? Porque de todos modos se va a pagar un precio. Crecer implica prosperar en todo, aprender principios, modelos, estructuras y fundamentos, modelos de familia, de pareja, de salud, de economía, de profesión. Es un cambio de vida total. Eso implica crecer, pagar el precio por crecer, pero el pagar el precio por no crecer implica estancamiento y fracaso. ¿Cuál estás dispuesto a pagar? ¿Estás dispuesto a seguir solamente siendo un espectador? ¿O quieres involucrarte más y subirte a la barca de los discípulos? En esa barca puede haber una situación ahí que venga una tormenta, lo que sea. Esa es la barca de los discípulos. Pero del otro lado, cuando cruzas al otro lado, te encuentras con el poder del reino, la manifestación poderosa del reino. Muchas veces no podemos controlar el hecho de que vengan las tormentas o los problemas, pero sí nuestra actitud hacia ellos. Por eso es muy importante estar dispuestos a pagar el precio. Porque si pagamos el precio de crecer, de aprender, de la revelación, de poner en práctica nuestras vidas, todo lo que nos enseña Dios a través de esta iglesia, de las enseñanzas y las llevas a la práctica, estás pagando un precio. Y cuando alguien va a llevar a la práctica la palabra de Dios, tiene que dejar otras cosas. Y a veces cuesta cambiar un hábito a otro, cuesta. Dejar la flojera, la apatía, los pretextos, las excusas, cuesta reconocerlo, cuesta cambiar eso. Pero cuando tú lo logras hacer por tu fe, entonces estás pagando el precio de seguir a Jesús. Y cuando venga un problema, tú estás determinado a enfrentarlo y puedes ver que esa crisis va a obrar a tu favor. Amén. El fundamento número tres es perseverar. Permanecer aún en medio de la tormenta. Perseverar es un fundamento de tu carácter, de nuestro carácter. Perseverar es permanecer, ¿verdad? Aún en medio de cualquier situación, yo sé lo que me espera del otro lado. Oh, estas olas se están levantando. La yo sé lo que hay del otro lado. Eso me permite a mí permanecer en paz, en tranquilidad. Y entonces puedo pensar en qué proceso va, ¿verdad? Esta etapa que estoy viviendo. Amén. Perseverar, permanecer aún en medio de la tormenta. No te muevas ni te salgas de la barca, porque ahí está Jesús. El carácter se va a fortalecer. Sabes que las grandes victorias se alcanzan por permanecer en lo que Dios ha dicho. Y yo permanezco en lo que Dios ha dicho. Y Dios dijo cuando empezó, ya va a pasar un año casi, ya vamos a cumplir un año de que dejamos las reuniones presenciales. Y yo tenía ciertas ideas y ciertas dudas. Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué va a pasar con tu iglesia? Y sabes, el Señor me dijo, no te preocupes por eso. Este es un tiempo nuevo. Tú estás en la barca, yo estoy con ustedes. Ninguno se perderá. Y sabes, Dios ha cumplido su promesa. A mediados de marzo vamos a cumplir un año de que dejamos y entramos en un tiempo de dejar de congregarnos. Pero sabes, las grandes victorias se alcanzan por permanecer en lo que Dios está diciendo. Yo solo hago lo que veo hacer a mi padre, decíamos el domingo. Recuerdan el mensaje. Y número cuatro es fe. Una de las cosas que les reclamó Jesús, todavía no tienen fe. Fe, una gran confianza en Jesús, en que Jesús está con nosotros en medio de la tormenta. Una gran confianza en que Jesús está con nosotros en medio de la tormenta. Eso es la fe. Así es que fe y carácter y visión nos llevan a nosotros a pasar en medio de cualquier tormenta y todo obra para bien. Y al final, cuando llegas al otro lado, cuando termina esa etapa, ese proceso de tu vida, creciste, tomaste recursos, entendiste más cosas, te volviste más sabio, más sabia. Fe es lo que te da la fuerza para pasar la tormenta. Es la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve, dice la Biblia, ¿verdad? Así es que Dios pone en tu corazón una evidencia grande de que te llevará hasta el otro lado como lo había prometido. Ese es el mensaje de esta noche. Necesitamos desarrollar esa fe y la visión te la va dando la palabra de Dios cuando vas entendiendo identidad. Yo para esto he nacido, decía Jesús. Así es que a él no le movían las amenazas. Muchos lo amenazaban de muerte. Muchos lo amenazaban por causarle daño y no le causaba ningún problema. Eso él decía, yo no vine a esto, yo vine para cumplir los propósitos de mi padre. Así es que ninguna crisis, ninguna crisis va a terminar con tu vida. Ninguna crisis va a terminar con tus días. Solamente son necesarias para crecer. Solamente son necesarias para que tú puedas desarrollar una confianza muy fuerte en que Jesús está contigo. No te bajes de la barca. Algunos puede ser que se alejaron un tiempo, pero regresarán. No te alejes de la barca. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Es el mejor lugar donde puedes estar. Gracias. 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 Gracias.